Vamos a ver el concepto, el parámetro de consistencia aleatoria. Cuando calculamos el ratio de consistencia de una matriz, al final, después del cálculo del índice de consistencia, para pasar de este índice al ratio de consistencia necesitamos dividir el índice de consistencia por un parámetro que se llama la consistencia aleatoria. Y esta consistencia aleatoria, como veremos, depende del tamaño de la matriz. Las consistencias aleatorias son estas, en que, en función del rango o tamaño de la matriz, como vemos, la consistencia aleatoria es distinta. Para una matriz de rango 4 es 0.89, de rango 6, 1.25, de rango 8, 1.40. Bien, este concepto de consistencia aleatoria es la consistencia media de 10.000 matrices construidas aleatoriamente. Y nos sirve para pasar del índice de consistencia a la consistencia aleatoria. Si nos fijamos en el programa de cálculo del ratio de consistencia y del vector propio que tenemos en Excel, veremos que, para cada caso, en este caso, por ejemplo, es una matriz 4x4, la consistencia aleatoria utilizada es 0.89. Y, cuando pasamos a una matriz 5x5, el ratio de consistencia, la consistencia aleatoria, para calcular el ratio de consistencia a partir del índice de consistencia, es 1.11. O sea, que es un parámetro que nos viene dado y que nos permite pasar desde el índice de consistencia al ratio de consistencia. Bien, con esto hemos visto en qué consiste la consistencia aleatoria y cómo se utiliza para pasar del índice de consistencia al ratio de consistencia.